Como hemos comentado muchas veces, es muy difícil coger infraganti a los dueños de los perros que no recogen las deposiciones de sus animales. Entonces es muy difícil porque la policía lo tiene que ver en ese momento, cosa que ocurre pocas veces porque cuando la gente ve a un agente o dos de la policía local normalmente cumple. Esta semana pasada ha habido una sanción y lo que sí que puedo decir es que se ha incrementado la sanción por no recoger las deposiciones de los animales de 60 euros a 300 euros. ¿Y por qué ese incremento? También hay que decir que si se hace un pronto pago hay un descuento del 40%, por lo tanto al final no serían los 300 euros. Pero es uno de los problemas que tiene esta ciudad el incibismo de algunos, y digo algunos, yo creo que la inmensa mayoría de dueños de perros somos limpios, pero esos pocos incibicos hacen que la ciudad muchas veces, aunque el servicio de limpieza se esfuerce por hacer su trabajo, bueno da igual si pasan los barrenderos y a la media hora pasa un perro y deja lo que no tiene que dejar, la ciudad no está limpia. Por tanto, esas sanciones que se ponen desde la alcaldía y por tanto es potestad del alcalde en este caso imponer esas cuantías pasan de 60 euros a 300 euros. Insisto, nos resulta muy difícil coger a la gente infraganti, pero desde luego a aquella persona que se le denuncie le van a quedar pocas ganas, por no decir ninguna, de seguir actuando de esa manera.